Bien amigos, hay una pareja, acompáñenme. Vamos, vamos, vamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hola. ¿Usted es un pareja? ¿Sí? ¿Quieren jugar un juego conmigo? Es súper fácil, súper fácil. Van a ganar dinero. ¿Qué juego será? ¿Está bien? Les ofrezco 500 quexales, pero si me prestan su celular. ¿500? Yo no tengo. ¿Más? 800 quexales. 800. Ay, como van a rechazar algo así, solo me tienen que prestar el teléfono ya. ¿Tiene los 800 ahí? Sí, acá los tengo. ¿Van a jugar conmigo? Ay, amigos, amigos, ¿no? Pero él solo quería jugar. Celular, el celular, el celular, el celular. ¿Qué está? ¿Aquí está? ¿No tienes? La cadena, la cadena, la cadena, la cadena, la cadena. Solo quería jugar con ustedes. Sí, pero ahora yo, ahora yo soy el que estoy jugando. No, hombre, no. La barra, la barra, la barra, la barra. Celular también, celular también. Pero lo que pasa es que, no, hombre, ah. Ay, hijos, tranquilo. Cámara también, la cámara también. No, hombre, no. No. Yo ¡Suscríbete al canal!